Comandante, ¿planea lastimar a Kirito? Tranquila, pequeña. Se... señor, ¿qué...? A ver, dime, ¿viste eso, pequeña? Sí, pude ver el destello de unas espadas chocando. Le lancé un golpe a ese chico con la intención solo de golpearlo. Aunque de haberlo hecho, le habría cortado la piel sin problema. ¿De haberlo hecho? Significa que... Exacto, justo lo que piensas. Él mismo fue quien me bloqueó. Tal parece que su corazón no se encuentra en este lugar, pero no está muerto. Es más, ese chico no intentaba protegerse a sí mismo, sino a ti, pequeña. Tranquila, seguro pronto va a despertar. Cuando estés en peligro y pierdas la esperanza, él volverá.